yahoo después no quiero que te quejes cuando arranque y atrae de fumándome un bate yo te diga que nadie me aconse Gentle buge de que quiere de banda que lo deje que frene altera a usted no se le corride la eje me viste estoy claro que de una lo moviste porque tu sabes que yo se lo que de mi tu dijiste el nombre tuyo tú lo Tienes hecho tento es chiste Y yo no voy a ir ahí con pay pa' empaquetar Hey, hey, revisale el celular Que ya tira pa' que la mate Te manda la ubicación, tírate pa' que la mate Que aquí te cachamos y tenemos que cacharte Porque yo no voy a ir ahí pa' empaquetar Ay, 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 oye En verdad lo que te sale es pa' que ta-ta-ta-ta Te nos aburrimos de la droga, ya prendimos saco a bate Tú choriste la sin gay, la mandé con un guaremate Yo quería que tú frenaras a buscarla pa' yo se chata Que siente el cilindraje de los chukis en la pasola Un ambiente diferente, tú emol y Coca-Cola Ay, no, no he mentolado, es algo nuevo Hablamos ahora con los menores del polo que fundieron con da bala Hay controversia, unos rumores que me están buscando Yo voy a frenar por ahí a ver que lo que están montando Nosotros somos los malos que frenamos soltando Contrario, no compren bala ya que se la estamos dando Tate, llenate, ¿por qué? Pero el piquete, entonces tú lo que tienes es que armarte Hace una seña, un disparate Pa' empaquetat Que yo no voy de ahí a ahí, ven pa' quedate Ha, 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 ha. ha, 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 ha destruyelo, que andamos con los 4-7, no paramos de soltar.